Desde vehículos de ocasión hemos seleccionado para ti hoy este espectacular BMW X6 3000 diesel, matriculado en diciembre del 2014. Dispone de un motor diesel con cambio automático de 2.993 cm3 y 245 caballos de potencia. Tan solo tiene 550 kilómetros. Este vehículo te lo entregan con 24 meses de garantía comercial. Dispone de libros de mantenimiento, historial del vehículo, ha tenido un solo propietario, no se ha fumado en él, su procedencia nacional. Dispone de libros de uso, llaves y códigos. El IVA es deducible, su uso particular y las revisiones y el mantenimiento se encuentran al día. De color carbosuar con tapicella en cuero Dakota Elfem Waze, dispone de molduras interiores, aluminio satinado. Llantas de 19 pulgadas con radios dobles y neumáticos de diferentes medidas. Cámara marcha atrás. Suspensión adaptativa M Paquete deportivo M Calefacción en los asientos delanteros Protección activa Tridding assistant Faros antiniebla de LED Asiento posterior partido Control de distancia de aparcamiento Navegación profesional Navegación profesional Head-up display Y paquete aerodinámico M Entre otras opciones Este concesionario acepta tu coche a cambio Realiza certificaciones externas del vehículo Te financia el 100% de la operación si es necesario y con las mejores condiciones del mercado Te ofrecen prueba de conducción La posibilidad de cambio del vehículo antes de 15 días o 1000 kilómetros Vehículo de sustitución Y una revisión gratuita a los 2000 kilómetros Todo ello sujeto a las condiciones específicas de la garantía Bueno, si te ha gustado este coche Llama al teléfono que ves en pantalla E infórmate sin ningún tipo de compromiso Si lo estás viendo en YouTube Te agradeceríamos que pincharas en me gusta Gracias por ver el video